¿Vamos a hablar de mi libro? Sí, a ver, espérame. A ver, Marisol, platícame de qué estás escribiendo un libro. Bueno, primero que nada, es un libro enfocado en lo que es la condición de endometriosis. Entonces, desafortunadamente no hay información plasmada en un libro, mucho menos en español. Entonces, es una meta que he traído de siempre, pero el año pasado, como en octubre, dije ya, la tengo que plasmar. La tengo que plasmar, pero con todo lo que hemos tenido aquí un poquito de atrás, una cosa y otra no se ha dado, pero ya lo tengo, ya lo tengo un poquito adelantado. Y la meta es que ese libro salga para en marzo, cuando es cuando tenemos la bokeh de lo que están buscando la cura para esta condición. Y esa es la meta de hacerlo, de que muchas, sobre todo las jovencitas, porque es una enfermedad que empieza a desarrollarse de la adolescencia, de los primeros periodos de la mujer, porque es una enfermedad enfocada a la mujer, tristemente, que afecta la parte del aparato reproductor. Entonces, desafortunadamente empiezan los primeros periodos. Y eso es lo que estoy tratando de plasmar un poquito mi experiencia, mi travesía de años, de mucho sufrimiento, de mucha... Igual gasté en doctores, igual viví muchas cosas dolorosas, y que al final te digan que no tiene cura. Es algo triste, es algo que duele, pero de una manera u otra hemos aprendido a sobrellevar la situación. Por lo mismo, he aprendido a vivir un estilo de vida más holístico, más sano, para poder contrarrestar algo que te dicen los doctores de la bata blanca, no hay cura. Oh, entiendo. ¿Y cómo se llama el libro? En eso estoy, estoy tratando de... Tengo unos dos, tres títulos en la mente, y quizás me puedes dar algunas sugerencias para eso, porque yo sé que es la parte que llama la atención de un libro, sobre todo el título que va enfrente. Entonces, en eso estoy, una de las cosas sería, estaba mirando, podría ser la jornada, la travesía de lo que es vivir con endometriosis. Estoy mirando, tengo tres nombres que no me acomodan por ahí, yo sé que es la parte que tendría que estar definida ya, pero no es fácil, porque es el título de un libro que ahí se va a quedar. Entonces, ya lo analicé, ya lo estudié, porque el único libro que he leído en español es eso de una muchacha de España, y es muy delgadito, de ahí en fuera todo lo que hay es en inglés. Entonces, no se trata de que me haga millonaria con eso, sino se trata de llegar a mucha gente, a mucha necesidad que hay detrás de todo eso. Sobre todo que soy mamá, que tengo dos hijas, pues quiero que eso no se repita, y que el día que lleguen a esa edad, ya haya más información, por lo menos, perdón, y haya más alternativas de que esas muchachas no tengan que pasar por mutilaciones tan jovencitas, que las operen, les quiten todo, porque no hay una salida de que cuando ya estás muy mala, tus órganos se pegaron, un doctor ya no sabe qué hacer más que operarte. Entonces, quiero plasmar toda mi vivencia, quiero desplasmar lo que he aprendido, lo que igual me costó vivir o me cuesta todos los días tener una menopausia quirúrgica, porque es inducida a la edad que yo tenía cuando me operaron. Entonces, toda esa es la parte. Por eso no está tan pequeño el libro, al final va a estar medio grueso. Pero como todo, es un bebé. Escribir un libro es como un bebé que lleva tiempo crecerlo, lleva tiempo hacer algo bien de ese bebecito, pero lo mismo es con el libro. Por eso me ha costado. Pero yo sé que si me pongo las pilas lo voy a hacer. La cosa es de que me dieron dos alternativas, que lo hiciera en un audio para que alguien más lo editara. Yo veo que me sale más caro. Y la otra cosa es escribirlo. Por lo tanto, pues lo hago en tiempo. Y no me es fácil porque voy tratando de poner en orden los capítulos y cuando regreso, lo suelto por días y regreso. Es como que tengo que regresar a todo. Y se lleva tiempo y nada menos esta mañana me levanté inspirada. Escribí bastantito de eso. Así que, pues no, no se puede hacer tanto, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos con ese librito. ¿Y lo estás escribiendo basado, está basado en tu experiencia? Está basado en mi experiencia. ¿Cómo cuánto tiempo tienes sufriendo de la endometriosis? Yo tengo sufriendo, haciendo un análisis de todo, un recuento de toda mi vida hacia atrás, yo creo que de mis primeros periodos. Palpándolo más directamente fue cuando ya mis hijas iban a cumplir cuatro años, obvio ellas van para once años. Fue cuando yo empecé a estar muy mala de dolores de cabeza que viví casi un año de emergencias. O sea, yo tengo parte de mi vida, yo creo que estoy atrasada en mis metas, es parte de mi salud, estoy económicamente abajo, parte de haber gastado hasta lo que no tenía en eso. Hasta que llegué al punto donde dijeron, sabes qué, yo creo que el problema va por aquí, vamos a hacer una operación porque pensamos que es un quiste. Pues denle y fue cuando descubrieron el problema. Que tristemente ese es el caso. No puede ningún doctor decir que una mujer tiene endometriosis hasta que aparentemente ellos la operan a uno. Entonces, esa es la situación que mucha persona que estamos haciendo aboque para esta condición, es de que una endometriosis sea detectada por lo menos un laboratorio de sangre. ¿Y cuáles son esos síntomas que tiene esta enfermedad? Las síntomas más comunes podrían ser, si nos vamos más en la parte de lo que conlleva el periodo menstrual de una mujer, serían los periodos de muerte. Son periodos, son dolores fuera de lo común, que tristemente nos han dicho, no es normal que una mujer le tenga dolores menstruales, es normal porque así es, no es normal. Hay que tratar de poner en la mente de una muchachita que eso no es normal. Si un periodo tiene dolores, es que no es normal. Y tristemente crecí de esa manera donde decían, es normal. Entonces, yo haciendo un recuento de mi vida, me recuerdo que a veces en los periodos venían y yo andaba con vómitos, me recuerdo que mi vida se paralizaba, me recuerdo que un día podría estar súper mega bien y el siguiente día me estaba muriendo en esos días del periodo. Entonces, eso ha sido de toda la vida, hasta que llegué a esto. ¿Y cómo fue que yo llegué a esto? Es cuando ahora lo palpo con los conocimientos que vengo estudiando, con la información que ustedes me han puesto. Algo claro me ha quedado que ninguna enfermedad aparece de la noche a la mañana, sino que la enfermedad está dormida en el cuerpo quizás de toda la vida. Y un momento dado, cuando ponemos lo propicio, ponemos la base para que una enfermedad brote, va a brotar. Y yo creo que brotó cuando mis hijas nacieron y yo estaba viviendo una vida dentro de estrés, un poco de violencia intrafamiliar con mi pareja, tensión económica. Y yo pienso que fue cuando la enfermedad se empezó a desarrollar más. Y el obvio, fui mamá primeriza de gemelas. Entonces, es como que todo sale a flote. Y parte de eso es todo eso lo que vengo escribiendo, porque cuando llegamos ya a ese punto donde todo explota, es cuando uno empieza a hacer un análisis de su vida y va hacia atrás. Y eso no es de ahorita, eso es de toda la parte de mi adolescencia, donde dentro de todo eso me tocó ser hermana, hija hermana mayor, me tocó sentirme responsable de muchas cosas. Me casé con una persona que no era lo que quizás creemos y queremos cuando nos casamos. Y es cuando soy mamá por primera vez de gemelas. Entonces, es como que todo viene como una obvia depresión. Y siento que es cuando la enfermedad vino y se explotó. Pero igual, o sea, al final de todo, quizás podremos resumir todo a lo mismo de que es en la parte de la mujer, de que son los periodos dolorosos. Y a cada quien le va a dar de una manera u otra, pero terminamos en lo mismo. Lo triste es que hoy en día están operando a chamacas de 15, 20 años y les están quitando todo lo de la mujer porque está pegado, un ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos tratando, la gente que está haciendo abokey para esta condición, de que esas cosas se eviten, de que haya exámenes más profundos, que no tengan que operar a alguien, que no tengan que abrir a alguien simplemente para descartar una enfermedad, una enfermedad como esa, que no la pueden ver ni tan siquiera en un ultrasonido, mucho menos en un laboratorio de sangre. Y esa es la idea que se está viendo. Se está peleando para que haya deshabilidad médica, se está peleando para... La ponen como un cáncer blanco en pocas palabras. Tristemente así suena y así suena muy espelunante. Pues le llaman cáncer blanco, están buscando la cura a nivel mundial. La tenemos ahorita en marzo, entonces esa era mi meta de que esté terminado para marzo este libro. Muy bien. ¿Y has utilizado la palabra explotó? ¿A qué te refieres cuando me dices que la enfermedad explota? O sea, ¿es cuando están en sus momentos más fuertes los síntomas? Sí, porque tú y yo sabemos que una enfermedad, lo vuelvo y lo repito, no está aquí de la noche a la mañana. Nada aparece por la noche a la mañana. El cuerpo lleva años peleando, luchando con algo para poder sobrellevarlo. Cualquier enfermedad que nos produzca dolor es porque sabemos de ciencia cierta y por experiencia sabemos que hay inflamación, hay inflamación interna. Entonces, al haber inflamación interna que está ahí peleando el cuerpo para sobrellevarla, ¿qué es lo que hace que para que esa inflamación interna, por más que uno trate de comer saludable, es una pauta que la gente podría pensar, no, pues tú de los años come saludable, sí. Por lo mismo, por toda esa travesía que yo he vivido por años, es por lo cual yo estoy aquí en este estilo de vida. Por lo mismo he hecho cambios, por lo mismo he movido cielo, mar y tierra en muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo vengo de años arrastrando una condición que no nomás, o sea, los dolores de periodo eran de muerte, en dolores de parto, la parte digestiva, toda mi vida he estado mal. ¿Por qué he estado mal? Porque atrás del aparato reproductor, ¿qué es lo que tenemos atrás? Todo el aparato digestivo. Entonces, siempre va a estar muy ligado el aparato digestivo con el aparato reproductor de la mujer. Si algo de eso empieza a funcionar mal, está afectando la parte más cercana. Entonces, toda mi vida he lidiado mucho con esos males y eso es lo que me ha hecho a mí venir a donde estoy ahorita y atando cabos, como dicen, por más sano que yo tratara de comer en los últimos años y hacer cambios, nunca podía llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si mi vida estaba cargada de estrés, de tensión, de broncas no resueltas, en una relación que no era sana, una relación que yo vivía como remando un barco contra la corriente, ser mamá por primera vez de dos niñas, que te da temor ser padre por primera vez más, saber que tienes a alguien que no te apoya, una economía contra el suelo. Entonces, pienso que todo eso fue cuando la enfermedad vino y explotó como una bomba de presión, una olla de presión. Y esa es la parte que he tratado de aprender día con día, de entender de que el cuerpo es mente, cuerpo y espíritu, que si algo está aquí más o menos anivelado, pero la otra parte está descuidada, pues no podemos, no podemos vivir de esa manera, tenemos que aprender a trabajar todo en conjunto. Y yo por eso digo, más que nadie, te lo puedo decir en ciencia cierta, lo que es vivir una condición que te digan es crónica, es para toda la vida, no tiene cura. Entonces, nada más, esa parte fue la que estaba escribiendo ahora cuando tuve la primera operación y que me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tengo dos noticias, la primera es buena, dentro de todo lo que tú vienes pasando no hay cáncer, muchas gracias a Dios, no hay cáncer y la segunda es, tienes una condición que nunca te la habían dicho, pero esto es lo que tienes, tienes endometriosis stage four, lo máximo, lo máximo, no hay cura y posiblemente ocupes operaciones muchas más y una bien pronto. Yo sentí que el mundo se me venía encima porque yo pensaba que la primera operación a mí me lo curaba todo, dijeron que era un quiste, yo dije, Dios mío, yo ya soluciono todo lo que vengo viviendo, primero dolores de cabeza y ropilantes, todo lo demás que ya he vivido anteriormente, después se me vino en la parte digestiva tremendo y dije, bueno, pues aquí ya se va a acabar toda mi travesía de lo que he vivido, lo que he gastado y que me digan, no, apenas comienza lo bueno. Yo sentí que el mundo se me derivaba, yo tengo una operación el 16 y en ese 16 2016 yo estaba en broncas legales de corte con mi ex, me dicen, esto espera, comienza, prepárate, tengo una operación, la segunda operación la tengo un año y medio, dos años después y esas son las partes que a veces a uno le da tristeza cuando la gente te dice, oh, es que tú tienes su potencial grande, tú puedes hacer aquí, tú puedes hacer allá, pero qué pasa contigo, mujer, mira esto y lo otro, es cuando uno de repente le llega esa nostalgia y uno mira hacia atrás y uno mira de dónde viene y uno mira las batallas que uno pelea o lidia con uno mismo, pero la batalla más grande que he tenido que lidiar con eso, Francisco, es jamás aceptar la palabra depresión, jamás, mis hijas me han visto caída en una cama, me pueden ver caída unas horas, pero jamás tirada por días en un cuarto, jamás, ni mis hijas ni mi madre jamás, ellas ya saben que me tienen que dar permiso de caerme algunas veces, pero no me voy a quedar ahí y hace rato relataba en mi libro que lo que más me duele es que no disfrutaba mis hijas, no las he disfrutado, Francisco, nunca las he podido disfrutar, una por la vida que tengo de trabajar aquí y allá, la otra en el tiempo que yo tenía era que yo quería descansar, eso te conllevaba mucha fatiga, una fatiga horrible, no te importará qué vitaminas tomar, es una fatiga horrible, entonces al tomarme el tiempo de estudiar una condición, es obvio que tu cuerpo esté bajo fatiga siempre, porque cuando hay una condición que tienes una inflamación interna constantemente, tu cuerpo está peleando para contrarrestar todo eso, entonces todo eso conlleva fatiga, por más que uno diga me voy a tomar las inyecciones tales, me voy a inyectar aquí, yo he gastado lo que tú no te imaginas por todo eso, entonces todas esas cosas duelen, duelen máximo saber que alguien depende de ti, te espera verte bien y de repente digas tú sabes que no puedo, siento que no puedo rendir, entonces creo que es necesario que haya más información, creo que es bueno que alguien que lo ha vivido en carne propia y lo ha palpado por años pueda plasmar algo así, no para mí, no para hacer dinero de esto, sino por toda la generación nueva que viene de mis hijas, de muchachas que ya lo están viviendo ahorita, yo estoy en todo eso a lo grande y yo veo que todos los días a nivel mundial operan muchachas de 15 años, de 20 años, 30 años, ya llevan como 10 operaciones, 15 operaciones para poder limpiarte esos órganos, para poder que medio vivas, para poder que tengas una vida medio normal, medio normal y las operaciones de los doctores la hacen para evitar que los órganos se peguen, porque eso pega a los órganos, es sangre cuajada que a la larga va pegando todos los órganos, a mí me operaron una operación bien delicada, la última, todo lo de la mujer, todo lo de la mujer estaba pegado con el colon y todo el aparato digestivo, Dios fue grande, tuve una operación con unos doctores muy buenos que no lastimaron los otros órganos, el problema era que si los lastimaban, yo me podía haber quedado con una bolsita o me podía haber quedado muy mal o igual con mucho más riesgo, gracias a Dios no pasó eso, entonces por eso fue que yo no me escapé de que se le veran los otros órganos, me hubieran dejado los ovarios, con lo cual es lo que domina la salud hormonal de una mujer son los ovarios, no lo demás, no pudieron dejar nada, 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 nada de eso porque todo estaba hecho un desorden, nada menos ahora me estaba acordando que tengo que ir al hospital, eso agarra las fotos porque quiero que esas fotos vayan en los libros, entonces se firma una hoja, un consentimiento para que tomen fotos en la operación por todas las investigaciones que están haciendo de esa enfermedad y yo en su momento no hice el tiempo de recogerlas, tengo que ir a tratar a ver si las puedo salvar para que vayan en ese libro, entonces como te digo, esas son las cosas que parte de mi vida, eso es lo que ha hecho que tu amiga Mari esté atrasada amigo en muchas cosas, pero todo eso me ha enseñado amigo que la vida no se trata de competir con nadie, que la vida no estamos jugando carreras con nadie, que la vida hay que saborearla solo por hoy a plenitud, eso me ha enseñado a esto, que no hay un mañana, que yo tengo que vivir lo máximo hoy y que no estoy jugando carreras, que no estoy aquí para competir y que al final del camino todo lo que estoy haciendo es eso, dejar un legado, compartir un poquito de lo que uno puede y sabes que te puedo decir que el día de hoy a pesar de todo lo que yo he pasado yo no dependo de ningún medicamento químico, nada más de vez en cuando yo tomo un calmante fuerte para poder vivir, para poder salir porque el hecho de que me hayan puesto en menopausia quirúrgica yo tengo las demás condiciones que pueden ser muy fuertes dolores de huesos, que pueden ser otras condiciones que me trae el verme quitado los órganos necesarios a mi vida de mujer, de hormonas y todo eso, entonces siempre hay otras secuelas, siempre igual la enfermedad, dicen que no hay cura, ahorita me hicieron un estudio hace poquito porque pensaban de que la enfermedad me estaba volviendo a los intestinos, que son los órganos más cercanos, puede volver a los pulmones, puede ir hasta el cerebro tristemente, entonces es una enfermedad de que no te da, no hay, como te diré, no hay mucho que se pueda hacer hasta un punto porque se mueve con la sangre, es sangre, es la que es sangre cuajada aquí allá, pegada aquí allá, obvio que cuando ya te quitas el aparato reproductor ya hay una una chance un poquito menos porque ya no hay esa fluctancia de periodo cada mes, entonces ya no se mueve esa sangre de esa manera. Entiendo. Amil. Vas a incluir en tu libro la nutrición de, o sea, acerca de de cómo tratarlo de una forma natural, de una forma voy a, estoy tratando de, por eso me he atrasado en el libro porque estoy yendo en la parte más hacia atrás y eso es lo que me ha tomado el tiempo porque si ya pongo de dos años para acá o de tres años para acá o de lo que he hecho en los últimos años pues ya es más fácil estoy tratando de ir a un problema muy hacia atrás porque esa es la idea de lo que están haciendo los estudios a nivel químico, a nivel holístico y hay doctores que están más empapados en este tema holísticamente, entonces yo a nivel holístico es la manera que he tratado de, de, obvio, de vivir, de, yo ya sé que por ejemplo a nivel holístico la carne roja, a, todas las comidas que son detonantes de causar inflamación pues ya sabemos tú y yo que hay muchas y ya sabemos que la, que me hace daño a mí usualmente le va a hacer daño a todo mundo el azúcar número uno, el azúcar es número uno la bomba que altera toda la inflamación en el cuerpo, un ejemplo, el azúcar, el alcohol, la carne roja, entonces todas esas cosas pues desafortunadamente no nomás a mí me hacen daño, nos hacen daño a todas las enfermedades que están ahí crónicas, un ejemplo, entonces esa es la parte que, que obvio ya va a ser más fácil de cómo irla acomodando en el libro porque de la manera que yo he aprendido a ir viviendo, igual como cualquier condición a cada quien le va, le va a detonar de diferente manera, a cada quien le va a molestar una cosa más que otra porque esto mueve otras cosas, entonces yo, yo ya sé, mi lema es trabajar casi al cien, yo estoy dominando bastante el azúcar, amigo, yo el azúcar, yo era muy dulcera, créeme lo que yo crecí comiendo mucha chuchería, mucho dulce y estoy trabajándola, ya llevo casi un 70% con el azúcar, bastante, inclusive así sea de la fruta, hay frutas muy glucémicas, muy dulces, muy, yo no, yo las, las tengo muy tranquilas, yo el azúcar la estoy dominando por lo mismo, entonces todas esas cosas uno viene aprendiendo a conocer su cuerpo y esa es la idea que uno quiere tratar de transmitir, de enseñar al humano a conocerse, a enseñar que aunque la condición sea la misma, al final cada cuerpo lo va, la va a mover diferente, entonces, sí, yo creo que va a ser un libro interesante, ¿tú qué opinas? no, no, desde luego, y lo haces con la intención de ayudar a otras mujeres que tienen la misma condición, tiene una razón de ser, por lo tanto, yo creo que va a ser un éxito y viniendo de ti, que eres una persona pues, con mucha capacidad y con mucho conocimiento, pues, va a venir muy completo el libro, yo te felicito, muy bien, pues, yo me ofrezco a ayudarte, me imagino que vas a hacer una, una, algún tipo de, de firmas, de libro, cuando presentes tu libro, pues, o no, sí, sí, o sea, igual, o sea, van a ir nombres de personas igual, o sea, quiero poner toda la travesía, o sea, por eso te digo ahorita, lo que me ha costado, obvio, pues, es la introducción, me ha costado ir mucho al pasado, o sea, mucho, mucho al pasado, lo que es muy al pasado, porque esa es la idea, o sea, tiene que ser un libro, porque te digo, el único libro que, o sea, yo me he tomado el tiempo de ver esto, de cómo se está manejando, hay más, mucho más en inglés, en español no hay más, nada se puede decir, entonces, quiero hacer un libro, yo leí el de esta, incluso yo lo ordené para estudiarlo y analizarlo, está muy limitado, muy, 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 muy limitado, entonces, es como un, ¿cómo se puede decir? Una guía, muy chiquito, y hay más en inglés, pero en inglés es otro nivel, están muy bien hechos los libros, los libros que he leído en inglés están con los dos lados, están con la versión médica, química, y están con la versión holística, y eso es lo que yo quiero palpar, obvio que yo no voy a palpar mucho la parte química, porque yo, gracias a Dios, y hasta el día de hoy, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Gracias Señor, si vamos a hablar de medicina química, yo nomás dependo de un calmante de vez en cuando, hay mujeres que viven en mucha medicina, hay mujeres que pasan por muchas cosas, porque igual no llevan una operación, llevan muchas, entonces, yo digo Dios, mi obra es grande, con cuarenta y tantos años que ya tengo, tuve la oportunidad de ser madre, hay mujeres que bien chicas les quitaron todo, que van a ser mamás y les quitaron ya todo, ¿verdad? y otras porque ya no pudieron, entonces, es la idea de meter, de poner parte de lo que es la travesía, en lo que es la, el tocar puertas a nivel médico, a nivel químico, y el, la travesía de lo que he vivido, las terapias que he podido tomar, no, no, tú no te imaginas, lo que yo he gastado en esto, amigo, lo que yo, mi familia antes me decían, en aquellos tiempos, mi ex se peleaba conmigo, sí, todo lo que gastas es para eso, es que no, él no entendía que si no estaba bien, cómo iba, cómo iba a rendir en una vida normal y cotidiana, amigo, si, si estaba, que, que solamente yo sabía cómo estaba, ¿me explico? Y por eso te digo, hay gente que me conoce, y me dice, tú eres una guerrera, yo sé cómo de dónde vienes, yo sé cómo te has levantado, yo sé cómo te has caído, cuando una enfermedad se pone de por medio, amigo, yo creo que eso nos, nos puede decir, sabes que, si somos unos guerreros, estar aquí, y cuando la gente te mira y te diga, ay, tú no penses que estás enferma, y es lo triste de esta enfermedad, esa es la parte más triste de esta enfermedad, que alguien te diga, si tú luces Megan Ice, si tú luces estupenda, si tú ni tan siquiera tienes una ojera, cómo es que te estás muriendo por dentro, las fotos son desgarradoras, hay fotos, el estómago de una mujer enredado de un alambre, de alambre, sientes puyas por dentro, hay las fotos que hay para tomar, igual tengo que pensar en la foto de portada, tengo que pensar en el nombre, tengo como dos, tres nombres, voy a platicarlo con las personas, a ver qué sugerencias podemos meter del nombre, la foto igual de portada, si voy a meter las fotos de acá del hospital, si las logro sacar, de qué tan escalofientes están, si las pueden meter o no, o sea, te digo, no creas, si tú sabes lo que lleva un libro, cuesta y lleva tiempo, pero por lo menos Megan me dijo, mira, quiero que metas el libro a escribirlo de esta manera, para que a la hora de editar, ni te robe tanto tiempo, ni te vaya a costar dinero, porque hay gente que a la hora de editarte el libro, te cobra por hoja, otros te cobran por no sé qué, y no sé cuánto, entonces ahora me levanté, te digo, yo estoy haciendo la meta de que la madrugada yo la dedico para estudiar, a leer lo que tenga que leer, y hoy me levanté de esas veces que me levanté con la mente para escribir, porque yo te voy a decir una cosa amigo, yo amo leer, no me pongas a escribir ni en la computadora de texto a escribir, pero hoy me levanté así, entonces es lo que me han aconsejado la gente que escribe, escribe en el momento que te sientas para hacerlo, porque es cuando te va a rendir lo que escribes, para vas a escribir, 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 cuando no, aunque le hagas la lucha, no coordinas, entonces hoy me levanté, entonces qué tengo que hacer, irme hacia atrás a todo lo que escribí, para poder ir como más o menos ordenando las cosas, que para la hora de editar no les cueste, porque si no imagínate que voy a hacer un rompecabezas, y la gente tomándose el tiempo de ordenar las cosas, porque es lo que me dice esta amiga a la hora, lo que le pasa a ella a la hora de editar los libros de la gente, entonces lo que ella me dice es que quiero evitar eso, porque lleva mucho tiempo, de cómo la gente escribe como un colache, y es un desorden escribir así, entonces trata de ir escribiendo como eventos, fechas, todo en orden desde el futuro, desde el principio hasta ahorita, y yo sé que lo de ahorita me va a ser más fácil, amigo, escribirlo, porque es lo que estamos viviendo, entonces eso es lo que quiero poner, o sea, va a haber nombres de personas con el permiso, va a haber técnica, va a haber lo que yo, la vida que yo vivo, igual la pelea más grande interna mía es, no depender de medicina química, esa siempre ha sido la primera pelea que he tenido en esto, y la segunda es, jamás, yo pasé, a mí me mandaron con psiquiatra, yo me peleé con psiquiatra, yo me peleé con neurólogos, yo me peleé con los doctores, yo me conozco los hospitales de emergencia en la madrugada, en la noche, en el día, yo conozco exámenes, habidos y por haber, yo conozco lo que tú no te imaginas, entonces, esa es la parte que estamos tratando, de que todas esas personas que están viviendo, que una enfermedad como esta, tarda de seis a siete años, llegar a este punto, que no se tome tanto tiempo el diagnóstico, que la persona no pase por tantas cosas tan feas, tan duras para llegar a esto, y de que igual, de que como una enfermedad como cualquiera, tenga más visión, tenga más ayudas, tenga más alternativas, de que la gente diga, mira, ¿sabes qué? Al final, como toda otra enfermedad, si no trabajamos otros factores, si no hacemos los cambios, estamos aquí, y algo que he aprendido en esta travesía, es que los doctores de la bata blanca, han reconocido, que la enfermedad de la mujer, está muy alta en estos días, en estos tiempos, por todo lo que estamos comiendo y viviendo, la pasta de dientes, tiene hormonas dañinas, la pasta de dientes, contiene azúcar, imagínate, que nos espera, con la enfermedad de la mujer, día con día, va en declieve, vamos a un punto tan agigantado, de que ya la mujer, no va a poder tener hijos, quiero que sepas, y más con todo lo que está pasando ahorita, entonces, esa es la parte, o sea, yo, cuando yo te dije, vamos a hacer una limpieza, yo quisiera palpar una limpieza, y invitar a la gente de corazón, ¿qué te parece? Sí, ¿qué te parece si nos dices acerca de eso? ¿De qué se trata esta limpieza? ¿De qué se trata esta limpieza? Mira, lo he estado analizando, y nada menos, alguien vino ahora con esos temas, no sé si alguien me llamó, y no sé si te diste cuenta, puse un poquito de la página, y alguien me dijo, perfecto, sí, todo mundo tenemos esa parte, de lo que es la limpieza, la depuración, y bla, 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 hay muchas cosas, prácticas, sencillas, a la hora de depurar el organismo, para mí, yo no le llamo tanto limpieza, yo le puedo llamar depurar, y es fenomenal, y es necesario hacer una parte de esa, no una vez al año, no cuando empiece el año, seguido, pero lo más importante de aquí, es darle las herramientas al cuerpo, a que día con día, esté depurando, todo lo que estamos comiendo, todo lo que estamos metiendo al organismo, desde esa crema de dientes, de dientes que usamos, de ese jabón con el que nos bañamos, todas esas cosas, es lo que yo quisiera, ponerlo ordenadamente, está bien, vamos a hacer una depuración, si tú quieres, la que tú quieras, te doy la idea, no tiene que ser la que yo te dé, quizás no se acomode, a tu ritmo de vida, quizás, tu cuerpo no lo acepte, porque hay algunas limpiezas, más duras que las otras, y no todo el mundo, las va a querer manejar, yo lo entiendo, haz la que tú quieras, pero sabes que, lo que yo quisiera, es que hagas una meta, de 30 días, de tu vida, y que está bien, esté empezando el año, mira, sabes qué, cero comida procesada, dame un segundo, cero comida de la calle, cero, que la pasta de dientes, sea, lo más natural posible, el jabón con el que te bañas, el shampoo con el que te bañas, todo, todo lo que sea, que hagas en tu casa, con que lava la ropa, con que lavas, todo sea, ecológico y limpio, qué te parece, al mismo tiempo, igual, algo que estuve estudiando, estoy estudiando ahorita, es lo que estamos ahorita, viviendo al pan de cada día, la radiación que nos está dando, todos los aparatos, electrodomésticos, desde el microwave, desde el refri, desde todo, todo eso, hay maneras de contrarrestarlas, ordené un libro ahorita, de lo que juegan las piedras preciosas, para contrarrestar la radiación de la tecnología 5G, y fue fascinante, lo he visto poco, pero, está todas las piedras preciosas allí, y yo digo, esa herramienta la sabemos yo, la saben ustedes, cómo tratar de enseñar a la gente, todos esos detalles, ordené unos, unos pequeños, como tipo stamp, que se ponen en, por ejemplo, las cosas que más usamos, en este caso, la tableta, el celular, se lo puse en las tabletas, en las lactas de mis hijas, por la escuela, que la usan seguido, le puse ahí los, los stay process, los puse en el refri de mi casa, entonces, tratar de, que en esos 30 días, te hagas esa meta, de vivir más limpiamente, de vivir más fuera de todo eso que conocemos, de esa vida rápida, de eso de comer comida procesada, de eso de comer comida enlatada, de la pasta que está en especial ahí en la Walmart, de los jabones, de esos grandotes que compramos en especial, en la 99, no sé qué, no sé cuánto, no, si se puede vivir más limpiamente, si se puede, y no se trata del dinero, se trata de aprender, déjate guiar, 30 días, ¿qué te parece? ¿Son 30 días entonces el reto? ¿Es un reto? Es un reto de 30 días, ¿qué te parece? A mí no es tanto la preocupación del detox, hay muchísimas maneras de cómo hacer un detox, de días, de una semana, de tres días, eso es lo de menos, que ese detox sea acompañado de esto, que diga, ¿sabes qué? Mira, me voy a regalar estos 30 días, quiero vivir más holísticamente, más ecológicamente, voy a ir moviendo todo esto que yo sé que es dañino, que a la larga me está costando la de mis hijos, la de mi familia, que a la larga también es dinero, que a la larga si vivo de esta manera, eso está más barato, si aprendo yo a hacer las cosas, si me abro mi mente y aprendo a vivir de esta manera, todas las fichas se van moviendo, porque me voy a rodear de toda esta gente que vive de esa manera, que en el camino compartimos y nos ayudamos y aprendemos a vivir en un mundo más limpio, en un mundo más sano, en el mundo que queremos para nuestros nietos, las generaciones que vienen, y no se trata, te repito nuevamente, de un detox, de esos hay muchos, muchísimos detox de jugo, de lo que tú quieras, hay muchos, igual yo no quiero poner nada tan estricto, ¿por qué? porque el ritmo de cada persona de vida es diferente y se entiende, algo que se acomode a ti, perfecto, lo meta es, ¿qué quieres tú después de ese detox? Nada más limpiarte por dos, tres días, perdón, por un mes, no, 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 que ese detox sea la pauta para un mundo diferente, ¿por qué? ¿qué es lo que tú después de ese detox sea la pauta para un mundo diferente?